Raúl Osorio y Mauricio Mancera son rechazados por Venga la Alegría. Mauricio Mancera, estuvo como invitado en un nuevo día de Telemundo, pero su estancia como conductor invitado terminó, por lo cual en un mensaje dijo que regresaba a México, ante esto, su ex compañero Raúl Osorio, le dijo, chin, no amarro, ni pex chaparro, para la próxima cae el contrato, en dólares, mejor regresa a tu Veracruz querido a vender picadas, y después le dijo que ambos regresaran a Venga la Alegría, mi Mancera, mejor vamos a pensar seriamente regresar los dos a Venga la Alegría, piénsalo tú y yo, yo y tú, una familia disfuncional, pero el productor de Venga la Alegría al enterarse de los mensajes, de inmediato les puso un alto, con un contundente mensaje, no, ahorita ya no, gracias, jejejeje, par de ninis, Raúl dijo, uy nos batearon, ni modos chamaco, síguele buscando con los de Miami, lleva también mis papeles, voy a sacar mi visa, segundas partes nunca, pero reencuentro sí, jajaja por eso sí funcionaría el reencuentro, Mau Rulo, Rulo Mau piénsalo, a lo que Mau se zafó diciendo, oigan Rulo, y Adrián, a mí no me embarren en sus desmadritos, mejor vamos en febrero a gorrearle al Rulo, y ya, parece que al final todo fue broma entre amigos, o tal vez no, pues hasta donde se sabía, Raúl, y Mancera no tenían buena relación, y el mensaje tan contundente del productor les dejo claro, que no es cuando quieran, y que ahora no se les necesita, suscríbete para más vídeos.